Después de 20 días de buena atención, el primer par de gemelos de panda gigante de 2017 han pasado la crisis de salud que enfrentaban. La panda Shi Shi, que vive en la base de investigación Chengdu para la cría de panda gigante, en la provincia de Sichuan, tuvo gemelos saludables, pero luego de su nacimiento la madre se negó a atenderlos. Así que con el fin de garantizar la supervivencia de los bebés y su salud, los cuidadores tuvieron que alimentarlos con biberón y suero. Con información de la oficina en Chengdu, China, Noticias Xinhua.